¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir Murat? ¿Puedes decirme ahora? Mira, me pregunto, me haces preguntarme qué pasa. Aprendí todo tímidamente. Aprendí todos los hechos. Aprendí todos los hechos. Pero las circunstancias no me lo permitieron. Ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No olvides activar la campana de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho. Ya no me amas. Ya no me amas. Ella llora entonces. ¿Seinep aceptará a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli no aguanta este llanto de Seinep y ella sale del clóset y la abraza diciendo mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Seinep preparó café para su padre y están sentados junto a él y están hablando. Seinep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta y Seinep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿cómo estás? Vamos a pagar esta deuda. Trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat. Dice que Furkan se ha ido del cine, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿qué haces? Piensa, ¿cómo lo escuchaste, cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Seinep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por ver el video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nasli se enfermó, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepin en la puerta. Entraron Murat y Nasli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin. Mira, vino tu madre. Yo estoy aquí. Todos te están esperando. Por favor abre los ojos. Mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible. ¿Tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte? ¿Lo hará la hermosa? ¿Chica Zeynep se recupere? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Cuando Nasli entró a su hija, ella no pudo soportarlo y comenzó a llorar. Hija mía, vine, mi madre está conmigo ahora, abre los ojos, mira, todo estará bien, despierta, mira lo que haremos juntos. Nunca más nos separaremos, bebe hermosa, ella besa sus manitas, oliéndolas, el tímido Murat pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien, mira, estamos contigo, te estamos esperando que regreses, abre tus ojos perdidos, ven a nosotros ahora, dice Zeynep, ¿se despertará? ¿se mejorará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver los videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Sinem Zeynep Zeynep ve la foto de Murat Nasli, y Zeynep en su habitación y se enoja mucho fue, y soltó su fantasma se abalanzó sobre nosotros pero no pudimos deshacernos de ti se enoja diciendo que eres tímido toma la foto en la pared, y golpea el suelo ella lo rompe elba y lo tira a la basura, él piensa que se ha secado de Nasli, Murat descubrirá lo que hizo Sinem. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli tiene una herida en la muñeca, si Murat viene y quiere ayudar a Nasli, Nasli dice, no te molestes, tomaré la crema, aplicaré la crema. No, tienes trabajo, así que te detendré. Tú, y Murat responde, tú eras mi trabajo, para avergonzar a Nasli. Para obtener más información, no olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal, puede recibir información sobre los videos actuales activando la campana de notificación. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Oya y Ramo van a una empresa de publicidad, y se informan de las ofertas que van a recibir allí. Se informan de comerciales, comerciales, estrenos, todos te llegarán, todos serán tuyos, junto con la puntilla, dice Ramo. Hará que nuestro trabajo sea más fácil actuar como un amante con encaje en este proceso, pero cuando Oya escucha esto, se le viene a la mente. Y en realidad no lo quiere en absoluto, entonces, ¿aceptará el voto? Sigamos viendo nuestro video para más. Ramo, bien, hoy nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nasli llega al jardín y Murat está haciendo deporte en ese momento, y dice te voy a preguntar algo si me disculpas. Nasli le pregunta a Murat si puedo ir hoy a ver a mi padre si me disculpas. Murat también responde diciendo no, no puedes ir. Nasli también pregunta por qué dice que no. No quiero decir que no y Nasli se enoja y va yo. Ella se enoja mucho con lo que dice el Furkan al decir que no tengo para pedir su permiso. Entonces, ¿cómo responderá Nasli a esta situación? Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Cuando Murat y Nasli llegan a su sala de estudio, se encuentran con una carta de renuncia. Ambos comienzan a leer de una manera muy sorprendida. Y Furkan expresó su reproche. Pero, ¿se aceptará la renuncia de Furkan? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se encuentra con un tío en su jardín, y le da muy buenos consejos a Murat. ¿Quién ve el amor de Murat por Nasli lo entiende, pero Furkan no puede expresarlo, y tío Furkana, sé tuyo, tu lengua no debe negarlo, hijo, siempre escucha. La voz de tu corazón, no te rindas con él, dice Murat después de escuchar esto. Ella decide no guardar sus sentimientos por Nasli y decide confesar este amor, pero, ¿confesará Murat su amor? ¿Cómo responderá Nasli a esta confesión? Para obtener más información, no olvide suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Puede recibir información sobre los videos actuales activando la campana de notificación. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nasli yace muy enferma en la habitación del hospital, y Murat Bey llega a la habitación de Nasli, que realmente está luchando por sobrevivir, y le pregunta ¿Cómo estás, Nasli? ¿Estás mejor hoy? Nasli dice que estoy mejor, pero no sé, y Murat le dice a Nasli, si hay algo que pueda hacer, y luego viene Furkan y Bey. Nasli pregunta ¿Por qué dice con Furkan y tú vuelves tan pronto como dices? ¿Qué hay entre Furkan y Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. La estrella comienza a hablar con su amiga en la empresa y le dice cuidado, le dice a su amiga, mi estrella, no te preocupes, conozco un poco a la gente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a mis espaldas? Los conozco a todos, y luego me hace un reproche y luego Star dice, ¿Por qué me hablas de esa manera tan sugerente? Nada malo te ha tocado, ¿Qué puedes hacer conmigo? No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merle que está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando.